¡Hola, hola! Bienvenidas aquí a mi canal de YouTube. Hoy les voy a platicar una cosita. Me llegó un paquete que apenas lo ordené ayer, pero hoy ya llegó. Y lo voy a destapar aquí para que queden y veamos juntas lo que me llegó. ¡Hola! Esta es la caja que me llegó. Ya revisé, dice mi nombre completamente bien. Porque se me hacía muy rápido, muy rápido de que me llegó. Y apenas ayer hice la orden, después de en el día que me animé y la ordené. Ahí decía que me podía llegar hoy, pero no lo creía. Pero sí me llegó. Pero vamos a ver qué es. Porque es una caja muy grande y ponen unas cajas muy grandotas. Miren. Está muy grandota, pero no viene todo lo que ordené. Solo viene una cosa. Y de verdad es una caja muy grande como para poner nada más esto. Muy grande, muy grande la caja. Y me ordené una faja de estas que dicen ser colombianas. La estoy mirando y me estoy quedando casi sin hablar porque tengo el miedo de abrirla y sacarla y que no me vaya a quedar. Porque luego las tallas son muy, muy raras. No, esto es para mamá. Y espero que sea agradable, que sea original. Que a lo menos estén... Ten buena calidad. En las cestas... Y en las cestas... Trae esto, así como decía allí. Espero que no esté muy grande aquí atrás porque no lo necesito muy grande. Espero que aquí arriba, aquí me quede, porque aquí sí me ocupo. ¡Que me quede! Ok. Chicas, yo ordené esta faja. La veo como que así voy a andar ajustadita. Por ningún lado, no sé mucho de esto, pero por ningún lado que diga algo. Nomás está etiqueta aquí, pegada nomás. Detalla. Y de lo que está hecho. Y que dice que es colombiana y todas esas cosas. Bueno, ya tengo esto. Me falta esperar lo demás. Vamos a esperar que nos llegue lo demás. Chicas, pues lo que quiero hacer es tomar unas buenas, buenas horas de masajes reductivos. También conocidos como masajes... Aquí lo tenía en la cabecita. ¿Cómo se llaman? Masajes lenfáticos. Entonces, los voy a tomar. Eso es como que... Háganme cuenta como que ayuda a perder grasa. Me ayuda como a las partes más difíciles. Bueno, eso es lo que me han contado. Y por eso es que compré esta faja. Y por eso voy a comprar las otras dos herramientas. Que después voy a subir el video cuando me lleguen. Y voy a comenzar usando este tratamiento. Todos los días. Voy a empezar con los masajes. Pero esos masajes no van a ser todos los días. Van a ser como cada tercer día. O cada tres veces por semana. O dos veces por semana. Para lo otro. Yo voy a hacerlo también. Alguna rutina. Después del baño. Y para después. Ponerme lo que es la faja. Y así voy a estar. Por un buen rato. Y entonces pensé en que voy a hacer los videos para que salgan y tener como va todo esto. Así que si por aquí gustan seguir. Por aquí las espero para abrir nuestro próximo paquete. Y empezar con todo lo demás. Un buen día. Que tengan todas ustedes. Y nos vemos muy pronto. Muchachitas. Adiós. Chau. Chau. Chau.